¡Hola pues gente! ¡Y allá para todos los ranchos de todas las toreras! ¡Mi compa Lupe Jiménez! ¡Aí te vamos hasta Santa María, California! ¡Y allá para todos los ranchos de todas las toreras! ¡Y allá para todos los ranchos de Chimalhuacán! ¡Aquí donde está el carnaval de Carnaval Charrero! ¡Despacio, despacio! ¡Fuera Unifico! ¡Fuera Unifico! ¡Allá para los reyes! ¡Santa Cruz me llegó algo! ¡Puro carnavalero de corazón, sí! ¡Zapatella le va atrás! ¡Zapatella le va atrás! ¡Bonito! ¡Santa Cruz! ¡R! ¡Despacito, despacito, despacito! Y de aquí nos vamos hasta allá Por acorchos y guaches ¡Alla, allá! Guadalupe de Ramírez ¡Sáquenla, Pepsi! ¡Sáquenla, Pepsi!